¿Qué es lo que se llama? Para que sepas y no te mortifiques y no te angusties pensando ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me están atacando? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Yo no les hice nada. ¿Por qué me están atacando? Hay gente a la que le molesta tu felicidad. Así de simple. Hay gente que le molesta tu físico. Hay gente a la que le molesta tu esencia. Hay gente a la que le molestan tus gustos. Hay gente a la que le molesta lo que haces y lo que dejas de hacer. Va a acabar pronto. Hay gente que te envidia. Hay gente que no soporta que brilles. Hay gente que te va a ver y va a decir es que yo quiero todo lo que tiene él o lo que tiene ella. Y entonces como no lo pueden conseguir entonces te van a tirar mala vibra y entonces te van a atacar y entonces te van a decir muchas cosas. Por eso quiero que estés preparado. Fórrate en una coraza en la que cuando lleguen ese tipo de cosas se te puedan resbalar. Te lo comparto así. Hace poquito alguien me escribió para insultarme, para decirme de groserías, para atacarme. Y le contesté tratando de hacerlo de la manera más sencilla, humilde y decir Oye pues si hay algo que te molesta de mis videos lo siento mucho pero yo le trato de hablar a la gente y darles los mejores consejos. Y seguí insultándome, insultándome, insultándome. Hasta que llegó alguien y me dijo ¿y por qué le contestas? Yo dije pues porque me calenté, porque me enojé. Dijo, tienes cientos de personas que te escriben cosas bien bonitas todos los días y tratas de contestarle sí, pero no le contestas a todos. ¿Por qué le contestas? ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué desgastas tus energías? Contestándole al que no te quiere, al que solamente te insulta, al que solamente te ofende. Y entonces dices pues porque me dolió, pues porque me caló, que me esté atacando, porque yo estoy tratando de hacer algo bonito por los demás y que de repente me estén atacando. Dices oye, ¿pero por qué? No te mortifiques, no te angusties. Va a haber miles de personas que te van a atacar de gratis. Nada más porque sí, nada más porque existes. Esa es la palabra. Nada más porque existes, porque les molesta, porque les revienta, porque les frustra. Tu existencia, tu esencia, tu alma, tu físico, tus ojos, tu sonrisa, tu cuerpo, tus gustos, tu manera de ser, tu manera de dirigirte hacia los demás. Eso les puede demasiado. Entonces no desperdiciemos, no desgastemos nuestras energías o no permitamos afectarnos por ese tipo de personas. Sigue con tu vida. Trata de aprender a que se te resbalen las cosas. No es fácil, te lo digo por experiencia, no es fácil. Pero aprende a que se te resbalen. Porque muchas veces, es triste esto que te voy a decir, pero muchas veces, esos comentarios, esas actitudes, esos ataques, van a venir incluso de tu misma familia. Van a venir incluso de tus mismos amigos. Van a venir incluso de tus mismos seres queridos. Y vas a decir, ¿pero cómo? Si eres mi hermano, si eres mi prima, si eres mi tío, si eres mi papá. O sea, ¿por qué? Porque para eso, no hay barreras. Porque va a haber gente envidiosa en todas partes. Incluso dentro de tu propia familia va a haber gente tóxica. Va a haber gente que no le va a gustar que tú triunfes, que tú crezcas, que tú seas mejor. Yo tenía la creencia de que si no te metías con nadie, nadie se metía contigo. Pero no es así. Así que no nos queda de otra, más que armarnos bien. No dejes de hacer absolutamente nada de lo que haces, solamente porque a los demás no les gusta. No dejes de ser tú solamente porque a los demás les molesta. No dejes de hacer absolutamente nada de lo que te apasiona, de lo que disfrutas, de lo que es tu esencia. Solamente porque a los demás no les gusta. Protégete. Ármate. Sonríe. Y sigue adelante.